Y la juvenil A del equipo de Xela recibió también el día miércoles al conjunto de Siquinala y acá tenemos las acciones del partido al final 5 por 0 fue el marcador favorable al equipo de Xela que fue superior prácticamente en este partido correspondiente a la jornada 12 en la categoría juvenil A del torneo Fuerzas Básicas de la Liga Nacional del Fútbol en Guatemala. Aquí vemos cómo se gestan las jugadas y bien ahí el guardameta en la respuesta que fue vital al final para este conjunto de Siquinala y en este tiro de esquina nace la apertura en el marcador para el conjunto de Xela a través de Luis Herrera al minuto 31 de la primera parte. Edwin Chivichón es el arquero de este equipo de Siquinala y se cometió el error había evitado dos jugadas claras de gol antes de que se diera esta anotación a través de Luis Herrera al 31 y posteriormente al 36. Tendría otra jugada muy importante de Jeffrey Mazariegos que desbordó sobre la banda de la izquierda y el gol de Elmer Cardosa al 36 para poner el 2 por 0. Fue un partido en el cual Xela aprovechó la condición de local, los errores del rival y al final terminó goleando 5 goles a 0. Una anotación interesante acá donde recupera el balón el equipo de Xela y vean esta jugada a través de Carlos de León para poner el 3 a 0 en el marcador. Luego Mauro Pérez con una jugada de balón parado pone el 3 a 0 al minuto 62 y al final Elmer Cardosa pues que ya debutó con el equipo mayor del equipo de Xela pues al 81 desde el punto penal ponía su doblete en el partido. Esto hace que el equipo de Xela sume 3 puntos en esta categoría la juvenil A y también pues tenga la participación este sábado visitando al conjunto de comunicaciones que se ha preparado para poder hacer el viaje tanto la categoría juvenil A como la juvenil B. Y esta es una interesante anotación para pues que la cuenta personal del jugador Mauro Pérez y como le reitero pues así de rápido se viene la jornada 13 este sábado. Fue al minuto 62 esta anotación de Mauro Pérez y todavía vendría una más porque en esta jugada sale el arquero y pues el penal. Elmer Cardosa se encargaría de ejecutarlo y ahora tendrán que visitar al equipo de comunicaciones. 1 a 1 fue en el primer partido jugado acá en el Mario Camposeco. Es otro rival bastante fuerte dentro de lo que es este grupo de la categoría juvenil A. Si así marcha entonces este torneo y hemos tenido la cobertura con transmisiones a través de nuestra página oficial en el Facebook del Ente Deportivo Oficial. Tuvimos la oportunidad de platicar también con los protagonistas del equipo de Xela y a continuación se los presentamos a los jugadores de la categoría juvenil A del equipo Super Chico. Sí me sentí muy bien en el partido, muy bien y pues le doy gracias al profe por darme la oportunidad de empezar de titular y pues gracias a Dios estoy levantando mi nivel y a esforzarme más por el equipo. La participación del grupo es importante a la hora de los partidos, se ve el conocimiento que tienen ustedes en cuanto al manejo de pelota, la dinámica y cómo atacar al rival. Sí es cierto y pues hay que trabajar, tenemos que trabajar más tácticamente y pues aprender a hacer las cosas bien y pues levantar el equipo para seguir siendo mejor. Esto es lo que al final va a prevalecer para que ustedes tengan un buen desarrollo futbolístico y sea pues una buena base. ¿Qué es lo que se pretende en estas categorías para que ustedes puedan crecer en el fútbol? Sí es cierto y pues hay que darnos más confianza entre el equipo y pues dar todo de nosotros. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Visitan a Comunicaciones? Así con todo y estamos entrenando fuertes, el profe nos tiene que cuidar y pues darle con todo. Estamos entrenando físicamente y mentalmente, de verdad, porque se viene un partido muy difícil, pero a la vez muy bonito porque son experiencias de esto que es unas fuerzas básicas, ¿verdad? ¿Y qué tal cómo te ha sentido con el equipo y ese crecimiento poco a poco que se va dando dentro de ustedes? Bueno, pues bueno, yo me he sentido mucho mejor, ¿verdad? Porque al inicio fue muy complicado entrenarse con los demás que los 2003 subimos, ¿verdad? Y casi que fuimos los dos titulares al principio del partido, del torneo. Entonces, fue muy bonito, la verdad. Bueno, ahora enfrentar a Comunicaciones y va en desarrollo el torneo, se han adelantado las fechas también, va a ser más rápido, es la finalización del mismo. Sí, exactamente. Ahora jugamos entre semanas. Pues la verdad que contra los cremas es un partido muy bonito, es un clásico que tenemos que ganar, aquí se empató y tenemos la...